Una pelea entre Junetsk y Maya, lanzador pinareño, y el caballo loco de Cienfuegos, ya así el Puy. El hecho fue en la final de la Liga Venezolana, un partido muy caliente, un partido que fue un duelo de batazos, sacaba 2-10 a favor del equipo de Puy, los tiburones de la Guayra. Ese bad flick fue en el final del octavo inning, encendió el partido, salieron todos los peloteros del banco, se formó una trifurca tremenda entre los dos equipos, el público también, y en medio de la trifurca hubo una rifirrafe entre los dos peloteros cubanos. Miren el perreo de Michael García, miren, miren. Y ahí fue donde se detonó todo. Eso provocó, repito, la bronca tumultuaria entre los dos equipos, y lo que pasó entre Puy y Junetsk y Maya, fueron expulsados los dos. Yo lo veo como algo normal del partido, un partido caliente, una final, un duelo de batazos, un partido que tuvo también roces desde el cuarto inning, o sea, desde el cuarto inning estaba caliente el partido. Y estas son cosas del mejor. Yo no le doy importancia, estoy seguro que ya Puy, como dijo Henry Urrutia, nuestro gran Henry, ya Puy y Junetsk y Maya seguro hablaron, seguro quedó todo ahí. Y no creo que la sangre de ahí arriba. Ahí debe quedar todo. Recuerden que Puy va a tener una oportunidad con Tampa Base, en el sprint training, de ganarse un puesto en el roster y poder regresar a las grandes ligas. Ojalá pueda, ya sí, regresar el caballo loco. Siempre digo que él y Césped, y Kendri también, de la última generación de peloteros cubanos, han sido los tres talentos más desperdiciados. Tenían un talento brutal para haber hecho una carrera. No sé si de Holofén, pero sí en el borderline. Y lamentablemente. Ustedes saben todo lo que ha pasado con Puy. Pero bueno, nada, ahí tienen las imágenes de... del altercado, repito, para mí... Eso es pelota, eso es Hull. Siempre en una final caliente, que hay un ball flick, que hay un perreo, siempre pasa eso. Eso, para mí no tiene la más mínima importancia. De hecho, Puy en ese partido se fue de 4-2. Ahí tienen parte... parte del espectáculo bolsístico. O sea, hubo golpe, hubo golpe. Ahí hubo de todo. Ahí hubo de todo. Ahí se tiraron de todo. Jax, Swing, Gancho, ahí pasó de todo. Esa es la noticia. Pero bueno, me quedo con que Puy batió de 4-2 en una temporada histórica para Puy en Venezuela. Ha puesto unos números brutales y se ganó el derecho de estar en una Spring Training. Y ya depende de él, ya depende de él. Su regreso a Big Show. Esta es Lissé Carné. Ustedes saben que Lissé es su representante. Ella dio unas declaraciones respecto a lo que sucedió. Déjenme leerle este pedacito. Lissé comenta que mientras Puy trataba de apagar los fuegos, porque realmente Yaciel fue el intermediario de todo. Él no inició nada. Mientras Puy trataba de apagar los fuegos y haciendo... tratando de lograr la paz, como hemos hablado en varios momentos, ¿qué haría si llegara las circunstancias del partido? Viene el otro jugador del otro equipo, lo empuja claramente y golpea a traición a Yaciel. Eso es lo que pone Lissé Carné, que es como todos la conocen, la representante de Yaciel. Lissé comenta que posteriormente su agente publicó otro video en el que explica lo que hizo Yaciel. Ella dice que aquí se ve bien como Yaciel trataba de mantener el orden, se mueve en el grupo a la esquina en donde le tiran agua a dos veces. Él sirva, chifla para tratar de llamar la atención y para la pelea. Luego se mueve fuera del montón, se sale y hablaba tranquilo con el jugador del otro equipo, comenta Lissé. Después de esto, LVBP continúa este jueves 25 de enero. Bueno, de aquí se habla que va a seguir la final. Hoy hay partido, el tercer partido y aquí habla que Puig ya mantiene un buen ritmo ofensivo. En siete peticiones al plato ha conectado tres imparables en la post-temporada con una impulsada y una anotada. Ustedes saben que de 7-3 es 4-29. O sea, que Puig ha seguido batiando en los playoffs como batió en la temporada regular. Esto fue a grandes rasgos lo que pasó en la Liga nacional. Hubo de todo. ¡Suscríbete al canal!